¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me dejas pasar? ¡Me deja pasar! No está aquí. No está aquí. ¡Vale! No estoy seguro de entenderlo. ¿Sí? Vale, 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 vale. Ah, no, ya le dio la vuelta entera. No, no tiene sentido. Vale. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Entiendo. Entiendo. ¿Y desde aquí? Y ya. Vale. Vamos a ver lo que nos explica. No sé si energía. Vale. Energía. Primero vamos a probar este. Vale, vale. Vale. Creo que sé lo que tengo que hacer, ¿eh? Y esto es por aquí. ¿Vale? 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, Traeger, pero oye, me defiendo, ¿eh? Me defiendo. Vale. Vamos. No, 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 no. Cuando las luces se apagan. ¿Eh? ¿Ya hemos hecho el siguiente juego? ¿Qué va? Queda mucho, ¿no? Queda mucho aún. ¿Vale? ¿Estás tan bueno? Vale. Parece que estás listo para el final. El juego final. ¡Estátuos! ¡Follow a mamá por las escaleras una última vez! De momento el juego me está gustando bastante, ¿eh? Un poco menos de la mitad. Vale. Vale, 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 vale. Ok. Ah, vale, vale, vale. Lo tengo que empujar yo. Cuando termine este juego ya vas por la mitad. Vale, perfecto. Estuardo. Perfecto. Es el más difícil el tercer juego, es cual. Vale, me gusta cuando... Uh, este es el último, el voz de la... ...del tercer juego. Yo supongo que por aquí. ¿Por aquí? ¿No? ¿Por qué? Ah, vale, no, coño. Es con la otra mano. Es que no entiendo eso. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Yo también. Vale, aquí tenemos el otro juego, tío. Aquí tenemos el otro juego. Bienvenidos a Statuos. Vamos a ver, a ver... Vamos a ver. Hola, Hugo, claro que me acuerdo de ti Vale, me van a dejar pasar ahora Si te alcanza la oruga, muere Vale, vale No entiendo Vale, por aquí muy lento, por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir, por aquí moriré Uy, la que va el rollo, tío Ya, 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 no te... Vale, no me puedo mover Y me he movido Entonces vamos, medium, hard o easy Vamos al medio, vamos al medio Vamos al medio Vale Vale No miremos atrás, no vamos a mirar atrás No es nuestra actitud Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Uy, la escucho muy cerca La escucho muy cerca Tengo que saltarlo ahí No miramos, no miramos, no miramos No venga, no venga, no venga No venga, no venga, no venga No me da tiempo, eh No me da tiempo, me parece No me da tiempo No puedo, no puedo, no puedo Estoy atascado, estoy atascado Voy a morir No sé dónde tengo que ir, eh Corre, 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 corre No, no quiero morir aquí No quiero morir aquí No, tío, no Es que no, no puedo No puedo, no puedo salir de aquí Estoy Vale, vale, vale Vale, 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 vale Venga, vale, vale Venga, vale, vale, vale Venga, vale, vale Venga, vale, vale Venga, vale Y la mamá te dará el código ¿Pero qué te lo prometes? Venga No me pareció el minijuego más difícil, eh No me lo pareció Que el juego es muy horroroso Pero la mamá decidió que te vayas A ver si le pide más, voy No sé a qué estaba esperando, ¿eh? Vale Que buen sumo, ¿eh? Venga Vale Vale O sea, que ahora voy más o menos por la mitad, ¿no? Ahora voy más o menos por la mitad Vale, chicos Yo lo voy a dejar por aquí Y lo vamos a seguir el domingo Hemos hecho la mitad Y el domingo lo vamos a hacer la otra mitad, ¿vale? Vale, supongo que tengo que darle vueltas a esto Hasta que coincida, ¿no? Mira aquí ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Y esto es para bajar? Vale, es subir y bajar Vale, vale, vale Está fácil ¿Y este botón? Epa Vale, vale, vale Tiene que ir para allá Y para que llegue aquí, ¿no? Para yo tener uno Imagino Vale Ah, vale Ah, amigo Y para que quiero esto Giramos, giramos Esto ya se coba, ¿eh? Esto ya es fácil Esto es fácil ya Vale, ya lo hemos hecho ¿Eh? No hay problema Esto ya lo dominamos Como si no soy experto Sin ningún tipo de problema Dale, dale Dale, dale Dale, ¿dóndale? Venga Va Yo he visto que este juego Está un poco mal Mal optimizado, ¿eh? Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ay, se llama Bunzo Yo tengo dinero Pero estoy igual Que los que tú, López Vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Esto ¿Y ahí qué te voy a hacer? No No Vale Pensaba que me ha dejado Curioso, ¿eh? Ayer jugué a Stamble contigo Ah, vale, 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 vale Vale, Titi Vale, vale, vale Perfecto No lo entiendo Me está costando esto Vale Vale Entonces tengo aquí el 1 ¿Por qué no me deja? No me ha dejado Vale Oye, nivelazo, ¿eh? Vale Vuelve donde están todas las Sí, sí, sí Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer Es lo que iba a hacer ¡No! Hostia, qué susto, tío No, qué mal rollo Uf, qué susto, tío Qué susto Qué susto Ok Oh, hostia Hostia Hola, Davidio ¿Me voy por aquí? ¿Me estás contando? Sí Sí, 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 sí Que te mata Vamos ¿No sé? pero huye no sé pero huye también yo también tengo por aquí por aquí es por no vale 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 es lo que intenta pero vaya a esto me ha metido tío qué es esto no no la cogí no lo cogí chicos tendría que haberlo cogido a ver el coño a la e a la e a la e te dejo descargar el vídeo lo intenté hace poco pero no me salió pio tendrás que darme permisos vale coloritos vamos a ir probando verde azul rojo ah mira 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 aquí hay aquí hay una secuencia rojo amarillo rojo amarillo azul verde azul verde nada y al revés verde azul verde pero pues pero pero chicos un poquito más de vida que si no es rojo azul azul verde y amarillo vale buenas noches por la noche hola lechuvino qué tal cómo estás estamos acabando el pop y playtime capítulo 2 híjole hijo de puta no 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 corre 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 1 Hice bien Hice lo que tenía que hacer Uf Wow ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Huela! Dios Parece que hay un engranaje Hasta luego, Paquito Gracias por seguirme, tío Vale ¿Y este puede ser esto? No Vale, ahí estamos Vale, chicos, empezamos a entender todo Empezamos a entender todo Bueno, no es buena idea No creo que sea buena idea meterte en un horno Uy, algo ha echado Algo está echando Algo está echando Algo está haciendo, eh A lo mejor se ha Vale, vale, vale Entiendo Entiendo, tío, tío Entiendo Y ahora meto esto aquí Vale, y ahora Ok Vale No, 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 no ¿Dónde iba? ¿Hacia dónde podía ir? Ah Hasta luego, no Ahora lo voy a hacer ¿Te imaginas que ahora lo enciende? Vale, 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 vale Mamma mía ¿Ya puedo salir? Venga, va, va, va Otra vez Corre, corre ¡Ah, tío! No, no, no me Hoy No puedes fallar, eh No, chicos Vale Vale No, tío No, 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 no Vale Ah, vale, vale, vale Ah, corre, corre, maldita Corre No, no No Vale, vale, vale Se queda trancada Que viene Que viene Que viene Corre ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No Hasta luego ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? A tu casa Para el lobby No, no, no ¿Qué es eso? ¡Guau! Seguramente sí ¿Por qué no? Bueno, mañana es día de jugar a fall, eh Que sale la... La, la info Ay, la muñeca, es verdad No lo había visto, tía, eh ¿Qué mal rollo, tía? ¿Qué mal rollo, tía? ¿Cómo, cómo cambio esto? Ah, vale, 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 vale Lo acabo de entender Vale, nada Y es Tres Dos Cuatro Uno Ahora 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 sí ¿Es aquí? Vamos Pasajeros al tren Vamos Eh, tengo que hacer algo ya No Bueno, un poquito Un poquito Tú eres perfect You're perfect Too Perfect To lose I'm sorry I can't let you leave I've never met anyone like you ¿Sabes cuánto tiempo he quedado en ese caso? Bueno, demasiado largo Tengo mucho tiempo para pensar y reflejar Tengo tiempo para descubrir exactamente lo que haría en libre Vamos a hacer las cosas correctas ¡Es puro fuego! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No sé ni dónde voy Ni hacia... Obvio dice que te va a engañar y que no te puede perder Así que no te deja irte Bueno, los Bok ahora te darán como... Una iniciación al tercer capítulo, ¿no? Me imagino Vale ¿Paro el tren? ¿Paro el tren? ¡Bpor el tren otero también entre進 y que el tren pasa por el tren! ¡Buenano, denverte! ¡Buenano, denverte! ¡Buenano, denverte! ¡Buenano, denverte mundo, denverte! ¡Buenano! ¡Buenano, denverte! Gracias por ver el video.